Un hecho histórico emocionante como es la inauguración de las luces de quimioterapia. La verdad que es un momento muy lindo, muy lindo digamos para la ciudad, para el municipio, para la gente que está acá, para los profes, para las quimioterapeutas, para los responsables del área, para los papás, sobre todo para los niños, ¿no? Así que bueno, la verdad digamos que contento, creo que la obra más importante que hicimos es lo que les decía, estas son las obras que te calan en lo más profundo de uno. Lo decía hace rato, la verdad que uno tiene miles de problemas, pero viene digamos acá y se desenchufa digamos de todo. Así que bueno, la verdad que este es un espacio donde está destinado a esta terapia alternativa digamos para nuestros niños, para los niños digamos de la provincia, porque hay 92 chicos digamos con discapacidad que vienen, que asisten a este lugar, que son tratados en este lugar digamos por profesionales. Así que bueno, la verdad que apostamos no tan solo a consolidar esto, a profesionalizarlo aún más a esto, sino también a que esto se expanda y que se expanda digamos en toda la provincia. Así que bueno, vimos el puntapié muy inicial, creo que hoy el acompañamiento digamos que tuvimos por parte de la gente, de los papás, de nuestros vecinos y de autoridades, es muy importante y bueno, seguir trabajando, seguir trabajando. Acá estamos muy emocionadas, la verdad que hoy ha sido un gran día para todos, un día que veníamos esperando hace mucho tiempo, un sueño que no era para nosotros imposible llegar y hoy lo hemos concretado gracias al intendente. Así que bueno, muy agradecida, estoy muy emocionada. Así que para mí me explota la alegría, el corazón de alegría, para mí significa mucho. Es mi lugar en el mundo, es lo que amo. Así que bueno, muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado, las familias de quinoterapia, al intendente, a los funcionarios, a la gente que se acercó a colaborar. Así que muchísimas gracias a los chicos de prensa que siempre están, muchas gracias. Todos los días tengo experiencias diferentes y para mí son todas hermosas. No puedo comparar siempre, alguna de las experiencias que tengo acá me dejan enseñanza, así que para mí son todas experiencias lindas. Felicitarlo a Sebastián Salazar, que lo ha hecho con el corazón, con esa alegría y todo lo que hizo acá lo hizo por... Lo felicito y me llena de alegría. Y felicito a todos los niños que vienen a este lugar, a Cristina que está a cargo de eso, a su esposo, que han tomado con esa responsabilidad este trabajo, felicitarlo, simplemente felicitarlo. Estos son los gestos importantes, positivos y generosos que marcan la diferencia de gestión. Y yo siempre digo, por algo Sebastián ganó y ganó bien la intendencia, justamente porque tiene un compromiso de continuidad. Él trabaja para ganar las elecciones, pero algunos duermen y duermen y aparecen dos meses antes de las elecciones. En cambio Sebastián estuvo los cuatro años. Suficiente tiempo para que la gente sepa que después de pasadas las elecciones Sebastián iba a seguir construyendo y bueno, esto es una de las muestras. Que no se ve en tiempo electoral, se lo ve en un momento tan único, si se quiere, porque en verdad para la Navidad, para Bellavista es un gran regalo. Para recibir el año es muy importante. Esto de trabajar con la gente que tiene incapacidad, que tiene su problema, la equinoterapia, diríamos, es un trabajo muy de alta calidad humana. Y felicitación al intendente, felicitación al equipo y un reconocimiento a la comunidad de Bellavista que también vino a compartir la inauguración con mucho afecto, con mucho cariño. También se hacen parte y vienen a disfrutar la alegría y también a comprometerse para que esta gran obra de amor tenga continuidad. Ver la alegría de los papás y por supuesto de los niños y los jóvenes que van a aprovechar este espacio, que lo vienen aprovechando, pero que ahora con esta nueva luminaria van a poder trabajar de noche, en el verano, que eso era imposible por las altas temperaturas que tenemos. Pero bueno, gracias a Dios y gracias a esta gestión que siempre con la decisión política de Sebastián se pueden hacer estas grandes obras que benefician mucho y que nos llenan el alma. Así que muchas gracias y esperamos que convocara a todas las personas y los niños y jóvenes que quieran venir a aprovechar esta actividad. La verdad que emocionante, compartiendo una gran alegría desde la Secretaría de Desarrollo Social que llevo en el alma. Conozco esto hace cuatro años en la situación en que estaba y en lo maravilloso que se ha convertido. Realmente una caricia para el alma esta noche. Muy contento de estar presente hoy acá, como lo dijiste vos, algo histórico que estaban comentando los chicos que es el primer centro de equinoterapia que se va a trabajar con el horario nocturno por las altas temperaturas que hay ahora, así que eso le dará mucho beneficio a los chicos y a los profes que están hoy acá. Es algo muy lindo para nuestra ciudad. La verdad que, como decía el intendente recién, cuando se emocionaba y hablaba de que esto es una obra no diferente a todo lo demás, porque te llega mucho al corazón y la verdad que se lo veo reflejado en la alegría de los chicos y también de los padres, que se ve que le ha cambiado la vida. Muchos chicos que antes no salían de sus casas, hoy se desesperan por venir acá y bueno, esa alegría se la viven, la verdad que estoy agradecido que me hayan invitado a esta inauguración de la iluminaria. Y la verdad que muy contento y muy feliz y agradecido. Yo me siento muy profundamente emocionado. Me parece una hermosa noche en donde hemos compartido acá con toda la gente, la comunidad. Y bueno, no queda más que nada que felicitar al municipio, al intendente, que ha llevado a cabo este hermoso proyecto. Como lo decía Fernando, es un paraíso para ellos. Y bueno, que sigan con más proyectos de este tipo. Hace poquito tuvimos la posibilidad de conmemorar el Día de la Discapacidad y qué mejor homenaje hoy de brindar este hermoso espacio para todos ellos. Un acto muy emocionante. La verdad que tiene mucho contenido, mucho amor. Muchos chicos que hoy ven la oportunidad, gracias a nuestro intendente Sebastián Salazar, que fuertemente apoyó, después de la sanción de la ley, que se pueda instalar en nuestra ciudad, este primer centro de quinoterapia en toda la provincia. Y donde, de un comienzo, la verdad que hemos ido de a poquito creciendo. Comenzamos con un grupo únicamente de Bellavista. Y fue de a poco creciendo, además de la fuerza, las ganas, el entusiasmo que le puso quien está al frente, que es Cristina, la profesora Cristina Molina. Esto ha ido creciendo para bien de toda la comunidad que hoy está apoyando los padres, que están apoyando fuertemente esta terapia alternativa. Hoy ven el futuro para sus hijos y hoy, la verdad, se está sumando a todos los ámbitos de la provincia. Hemos llevado este centro de quinoterapia a la Expo Rural, y donde han desfilado muchas familias y les ha llamado fuertemente la atención de esta terapia. Y hoy están asistiendo, viniendo gente de todo el interior de la provincia. Así que lo que hoy Bellavista ofrece a Bellavista y a toda la comunidad es algo muy grande y de mucho amor. La verdad que es un éxito y muy contento de poder tener este centro en Bellavista.